Es tensa la situación que se vive aquí en el municipio de Necoclí, en el noroccidente de Colombia, kilómetros de la frontera con Panamá, por el gran represamiento de migrantes que están en este lugar. Según las autoridades locales, son entre 10.000 y 15.000 personas las que estarían aquí a la espera de poder cruzar hacia el municipio vecino de Capurganá. Inicialmente se informó que estaban represados aquí por las condiciones meteorológicas que impedían el cruce vía marítima. Sin embargo, ese tránsito ya se ha rehabilitado y pasan entre 800 personas a diario. Sin embargo, también hay informes de que entran diariamente hasta Necoclí unas 1.000 personas. Encontramos aquí ciudadanos haitianos, sobre todo migrantes cubanos, migrantes venezolanos que están buscando cruzar hacia el norte. Las autoridades locales temen que las condiciones y la gran cantidad de personas que están aquí aumenten los casos de COVID-19, por lo que decretaron el estado de calamidad pública.